Hola, leccionautas. Mi nombre es Alexandra López y vengo de la ciudad de Panamá. Hoy, en el día de hoy, hice un programa que se llama Leccionautas. Y la verdad, fue una de las mejores oportunidades de mi vida. Te invito a que hagas y formes parte de este grupo, ya que esto es un estilo de vida. Chao.